Noticia del Día En estos 30 años de ProColombia Yo tengo que decir Que ProColombia ha sido Una especie de motor Que está constantemente trayendo Al inversionista o está moviendo Al emprendedor colombiano A conocerse con un inversionista O está generando una cadena para que las Empresas colombianas sean proveedoras de otras Y fíjense esto Ha contribuido ProColombia en todo este Tiempo en cada una de sus líneas de acción Más de 73 mil millones De dólares Una cifra realmente Avasalladora Y lo hace con un equipo humano En Colombia y fuera del país Donde cada peso de esa inversión Sea en industria, sea en comercio Sea en turismo Está jalonando El desarrollo del emprendimiento En Colombia Informativo al día Casa de Nariño en línea